Y no es jugando, es un cuento musicalizado por orquestas del cinema y narrado en vivo por su creadora y escritora la señora Lola Pereira, acompañado con una maravillosa composición musical creada por el artista nacional, el señor Carlos Guzmán. Y no es jugando, relata la historia de Kalim y Amelia, dos niños huérfanos de padre que viven el día a día en las calles de San José, sufriendo en carne propia los peligros del trabajo infantil, intentando colaborar con su madre en los gastos del hogar. El proyecto procura la sensibilización de la comunidad costarricense sobre los efectos del trabajo infantil adolescente y del rechazo a la incorporación temprana en actividades laborales que violentan sus derechos. Su metodología no se limita únicamente en un cuento musicalizado, sino que conlleva toda una semana de sensibilización comunal, compuesta de charlas, talleres y ensayos. En la primera etapa, 2011, del proyecto participaron nueve orquestas sinfónicas del Sistema Nacional de Educación Musical, de las zonas de Punta Arenas, San Carlos, Desamparados, Grecia, Liberia, Alajuela, Nicoya, Pavas y San Ramón. Este año, las comunidades de Acosta, Pacayas y Paraíso de Cartago, Guadalupe, Curridabat, Huatuzo, Upala y Vijagua serán sede de esta maravillosa iniciativa. El Ministerio de Cultura ha enmarcado este proyecto en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de la hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre del trabajo infantil y sus peores formas. Continuaremos en la lucha de erradicar el trabajo infantil de Costa Rica, siendo los mismos niños, niñas y adolescentes quienes transmiten este mensaje a través del desarrollo de una de sus múltiples habilidades, la música. En una casita muy humilde, en un barrio de la ciudad de San José, Calín, un muchacho delgado, con el pelo revuelto y un diente partido, enciende el bombillo que desde el techo arroja una luz pálida sobre las gastadas cobijas. Apaga el despertador con un gesto cansado de su puño cerrado. Se sienta en la cama, con los pies sobre el piso frío, húmedo, mientras reflexiona sobre su vida como el que repite una oración para seguir adelante.